Queremos adorarte a ti, queremos exaltarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor, es impresionante. Y no hay nada que me haga mejor que poder alabarte, te quiero adorar, santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo, mi niño de adorar, santo. Oh, tú eres santo, oh, tú eres santo, mi niño de adorar. Queremos adorarte a ti, queremos exaltarte a ti, porque tú eres lo más importante de mi vida. Queremos adorarte, darte la gloria y la honra, Señor, es impresionante. Porque no hay nada que me haga mejor que poder alabarte, te quiero adorar, santo, oh, tú eres santo, oh, tú eres santo. Oh, tú eres santo, oh, tú eres santo, mi niño de adorar. Oh, tú eres santo, mi niño de adorar. Oh, tú eres santo, mi niño de adorar.